Ante la polémica que se ha desatado entre algunos funcionarios en torno a la construcción del centro de convenciones, el cual fue anunciado por el titular de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico del Estado de Oaxaca, José Zorrilla de San Martín Diego, en entrevista para MBM Televisión, la diputada por el Partido Revolucionario Institucional, Carmelita Rodríguez, señaló que esta obra es importante para las y los oaxaqueños, sin embargo el espacio que se otorgó para su construcción no es adecuado. Bajo este contexto, la legisladora puntualizó que es necesaria la intervención de la Secretaría de las Infraestructuras y el ordenamiento territorial sustentable. Pero tiene que ser en el espacio adecuado y además con aprobación de todas las garantías de que es una buena construcción en un lugar adecuado y además técnicamente sustentable. Y eso corresponde al rubro de CINFRA. Aún cuando lo ejecutara la Secretaría de Finanzas, todas las certificaciones y aprobaciones del proyecto las tiene que aprobar CINFRA y autorizar CINFRA. La diputada priista corroboró que no está en contra de que la obra se realice, sino todo lo contrario. Reiteró que las y los oaxaqueños necesitan de un centro de convenciones que incluya unas instalaciones de primer nivel. Sin embargo, comentó que el lugar en donde se pretende construir no será funcional. Y allí en el Cerro del Fortín, sinceramente yo no veo hacia dónde puede crecer económicamente el área, porque la parte de atrás es Parque Nacional, una zona de preservación ecológica, como es el Cerro del Fortín, y la parte de al lado tiene dueño. Y así enfrente hay vivienda y está la carretera. Entonces yo creo que no es el mejor lugar. Allí hay tráfico rápido. Con imágenes de camarógrafos, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.